Vale, pues vamos a empezar. Buenos días a todos, bienvenidos un día más. Mi nombre es Carlos Valverde, soy trader y analista de Forex, colaboro con TIC1000 y vamos a empezar hoy con el Café y Mercados, 5 de febrero de 2018, lunes. Espero que hayáis tenido un buen fin de semana y directamente sin más dilación vamos a empezar. Lo primero es leer el aviso legal y de riesgo, como siempre hacemos, porque operar CFDs o Forex o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general, sino solo para aquellos inversores que comprendan y estén dispuestos a asumir los riesgos que puede conllevar hacer trading. La información aquí presentada no es una recomendación de inversión ni asesoramiento financiero. Vale, dicho esto voy a empezar a saludar, voy a poner la cámara. Buenos días Ramón, buenos días Luis. Un momentito. Vamos a poner esto para que la gente lo pueda ver. Darme 30 segundos, algo menos incluso. Me vais comentando qué tal os ha ido el fin de semana. Tengo la voz un poco fría, es normal. Vamos a ver. Café y Mercados, sal abierta. Lo voy a compartir, vale. Vale, listo. Pues vamos a empezar primero, como siempre, viendo qué noticias tenemos para hoy. Qué noticias hay para hoy, vale. Se puede poner aquí al ladito. ¿Qué noticias hay para hoy, martes? Importantes. A las 10 y media de la libra, vale. A las 4 PMI del dólar, también importante. A las 5 habla Draghi. Vamos a ver, vale. Vamos a ver un momentito en qué está metido Draghi. Es importante. Vale, Annual Report. Vale, hay una testificación, ta, ta, ta. Vale, bueno, poca cosa. Pero puede generar algo de volatilidad a las 5, vale. Es vacaciones en Nueva Zelanda. Por lo tanto, los pares de Kiwi a lo mejor están con un poquito menos de volatilidad, con menos volumen. Buenos días Freddy. Bienvenido. Opa, estaba con el chat. Un momento. Aquí. Entonces hoy tenemos a las 10 y media libra, a las 4 del euro, 5, perdón, 4 del dólar, 5 del euro. Noticias del euro. Entonces puede haber algo de volatilidad, vale. Pero sobre todo en la sesión americana, por la tarde, por la mañana, no espero que haya demasiada volatilidad. Eso es energía. Sí me gusta, Santiago. Buenos días traders, dice. Los lunes son complicados, ¿no? Siempre cuesta más, más perezoso, ¿no? Empezar ahí la semana, ¿no? Pero es importante empezar con buena energía. No sabemos si el día bueno va a ser el lunes, si va a ser el miércoles, si va a ser el viernes. Hay que estar, ¿vale? Bueno, estas son las noticias de hoy. No hay mucha cosa. El día que más noticias hay, importantes, es que está mucho del australiano mañana, del nuevo zelandés el miércoles. Pero digamos, el día que más para Europa, el jueves y quizás hoy no hay demasiadas noticias, ¿vale? ¿Cómo están las bolsas? Sabéis que el viernes terminó todo en baño de sangre, que se dice, ¿vale? O sea, el viernes, vamos un momento al mercado, aquí. Vamos a ver las bolsas, ¿no? Fijaros, el SP500, esto es lo que se llama un baño de sangre, es decir, es el típico día, ¿no? Que te hace, pues, un pullback importante, muy importante. Y, bueno, es un sell-off, ¿no? Es un sell-off, baja el bono, suben tipos, suben los bonos. Un momentito, vamos a ver los bonos, ¿vale? Un momentito. A ver si me lo quiere poner aquí, a la izquierda, que está en la MetaTrader hoy un poquito, ahora. Aquí podéis ver el bono, aunque hubo un buen sell-off también de la semana pasada, esto es el bono alemán, ¿vale? El Bund, el bono alemán que ha roto... Es importante que estéis atentos de los bonos, aunque no los operéis, porque todo está correlacionado, ¿vale? Ha roto aquí un nivel importante, el 159, y, bueno, pues el viernes hubo una bajada muy, muy fuerte. Buen lunes, Kiko, corrieron cabezas, sí, eso es. Hubo una bajada muy importante, perdón, los bonos, un sell-off también muy importante de los bonos, y una bajada de... Esto es el bono de 10 años, de Estados Unidos, está bajista, el de 30 años también, muy bajista. O sea, hubo un viernes de... un viernes muy... un poco sangriento, que se dice, obviamente no es literal, pero el SP500, pues cayó bastante el día del viernes, ¿no? De 2.800 a 2.757. ¿Cómo está el DAX? Pues fijaros el DAX. El DAX también lo mismo, y ha abierto con gap bajista, que ya está a punto de cerrar. Vamos a ver España. Fijaros España, tres cuartos de lo mismo, ¿vale? Fue un viernes, fue... pues bastante importante. Entonces el viernes hubo un día de pérdidas, ¿vale? Todo empezó con el NFP, y empezó a haber el sell-off en el mercado de los bonos, y empezó a... a extenderse, ¿de acuerdo? Pero no hay tampoco una cosa que digas, vale. No hay muchas noticias más importantes. La colección de Alemania y tal, que parece que está avanzando, pero sigue habiendo cosas... cosas que no están claras. Y ahora vamos a ver el pound-dollar, que parece que hay algo de fortaleza en el pound-dollar, rápidamente. Está soportando incluso después del sell-off del viernes. Y, bueno, pues la... vamos a ver que el dólar, pues está... está fuerte, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con el euro-dólar, como siempre. El euro-dólar, que es el instrumento del mundo más líquido, ¿de acuerdo? El instrumento más líquido del planeta, por volumen, que más liquidez tiene. Buenos días, José Antonio, bienvenido. Pues sigue alcista, sigue alcista, y... bueno, pues estoy en gráfico semanal, ¿no? La semana pasada cerró en verde, la vela de la semana pasada. Ya sabéis que la vela, las velas, no es más, que son estas velas. Cada barrita lo llamamos una vela. La apertura, estaría, digamos, voy a coger otra vela aquí. Sería esta la apertura, este sería el cierre, por eso es una vela verde, una vela alcista, que se llama. Lo explico para la gente más novata. Y el mínimo de ese día, pues está marcado con la mecha, con la sombrita, también al alza, ¿vale? También marca el mínimo, el máximo, el cierre y la apertura. Son cuatro conceptos, cuatro precios. Si el cierre es mayor que la apertura, la vela es verde, ¿vale? Lo estoy marcando para que la gente más novata que lo sepa. Entonces, la semana pasada, la vela semanal, que comprende el lunes al viernes, del euro, terminó verde todavía, cerrando por encima de la apertura. Si pasamos al gráfico diario, podemos ver que el viernes sí hubo algo de sell off, algo de venta, pero aún así ya está otra vez atacando y recuperando. El análisis técnico aquí está muy fácil, porque es que ya sabéis lo que voy a hacer. Voy a hacer lo mismo de siempre. Voy a marcar el 1,25, mientras no salgamos de aquí, y voy a marcar el 1,24 a la baja. ¿Vale? Estoy marcando los números redondos. Una vez que esté marcado esto, como veo que el precio es incapaz de salir de aquí, ya me queda mucho más claro, nos queda mucho más claro, nos queda mucho más claro la dirección que puede tener esto, ¿vale? Es importante. ¿Cuál es la dirección? Para mí, técnicamente, es alcista. La tendencia es alcista en gráfico diario y en intradía también, sigue siendo alcista, por lo tanto, favorece la compra. Hay una más expectativa alcista que bajista. Hay más probabilidades de que siga subiendo que de bajando, porque es tendencia alcista, ¿de acuerdo? Hasta que no cambie esa tendencia, pues sigue siendo alcista. ¿Yo qué voy a hacer ahora? Voy a dibujar un FIBO de izquierda a derecha, para sacar niveles de retroceso importantes, y nos da el 1,24,065 y el 1,24,51. Ya está empezando a salir de la parte alta del FIBO, por lo tanto, eso le da algo de fortaleza, y el próximo nivel a atacar es el 1,25. Si voy a gráfico diario, intento sacar algunos niveles de soporte y resistencia cercanos, no hay muchos. Lo que quiere decir que hay bastante margen de subida, ¿vale? Hay como 100 pips, 100 puntos, desde el 1,25 hasta el 1,26,05, que sería el siguiente nivel. Dice Santiago, a esperar a que rompa el 1,25. Yo tengo mi expectativa de que es alcista, ¿vale? Y Eva, gracias. Que lo rompa o no, luego ya vemos, pero es cierto que, por ejemplo, podéis encontrar este tipo de acción, ¿vale? Que hace la rotura, aquí lo que marco en el cuadrado azul, hace la rotura, y luego otra vez vuelve a hacer la bajada. O sea, yo también me lo puedo esperar en rango, una temporadita, puede estar una temporada en rango, ¿vale? Y eso es normal, que esté una temporada lateral, sin continuar la tendencia, sacando a gente, sacando a muchos largos, probablemente a lo mejor pueda sacar la zona del 1,23, por aquí por debajo un poquito de pullback, pero que no se ve realmente esa debilidad, no hay una fortaleza del dólar. Entonces, pues el precio sigue alcista, pero puede estar en lateral un poquito, ¿vale? Mi expectativa es alcista, yo voy a controlar el 1,25, si rompe el 1,25, voy a mirar el 1,25, 23 al alza, ¿vale? Esta zona de estos niveles, si ya rompe el 1,25, 24, 23 al alza, ya sí que me esperaría el 1,26. Un buen breakout y para arriba. Por el lado contrario, el 1,24, a ver un momento. Ahora, aquí. Que rompe el 1, que empieza a bajar y hay debilidad, perdón, por la parada, bajo hasta, rompe el Fibonacci, ¿dónde estamos ahora? El 24,50. Si lo rompe a la baja, el 1,24, número redondo, importante a tener en cuenta, es un número fuerte. El 1,24, ¿vale? Si lo rompe, ya podríamos hablar de que puede testear esta zonita de aquí abajo, el 1,23, 38 o la estructura que estaría aquí también, el 1,23, 60. Toda esta zona. Si ya cae el 1,23, 34 por aquí a la baja, que es esta zona de aquí, si ya cae a la baja este nivel, ya sí que nos podemos esperar precios bastante menores, un buen pullback, por lo menos, pues hasta el 1,21, esta zona de mínimos de aquí, que es normal que suceda. Sigue siendo tendencia alcista, pero los precios parece que no tienen miedo de atacar máximos, o sea que la tendencia es alcista. Vamos a la libra dólar, que veo que, bueno, pues también más de lo mismo. Vamos a poner los niveles redondos, el 1,42, que es un nivel redondo importante, y el 1,41. Está el 1,40 también un poquito más abajo, pero todavía falta el 1,41, que está aquí, que además ha dado soporte esta mañana en la sesión de Londres, ¿vale? La sesión europea está soportando el 1,41 en la libra dólar, ¿no? Entonces, pues pasa más de lo mismo. Está tendencia alcista, lo único que aquí, pues hay un máximo, es decir, el precio intentado hacer un máximo anterior, que ha sido incapaz de romper. Entonces, en esta zona, en el 42,70, es una zona de resistencia. No ha llegado a romperlo. Entonces, bueno, podemos empezar a sacar en gráfico diario nuestras zonas. Esto de aquí abajo, olvidaros, porque es del otro par, del euro dólar. Pero no hay mucho que marcar aquí. Voy a bajar otra vez a una hora. Está alcista, ¿vale? Nos vemos por la tarde, Santiago. Ahora voy a subir el calendario, ¿vale? Para que lo veáis. Tenía un problema con el blog y no he podido subirlo. Lo subo ahora, ¿vale? Y ya tenéis el horario de la semana. Sabéis a qué hora voy a estar y de lo que voy a hablar, ¿vale? Santiago, buen día. Me alegra verte por aquí, compañero. Buen lun este deseo, ¿vale? Entonces, como decía, Pound dólar sigue alcista, pero tenemos este failure aquí, de hacer un nuevo máximo, este fallo, hacer un nuevo máximo, lo que nos da esta zona de soporte importante, que coincide con el 1,40. Mientras el precio esté por encima del 1,40, la tendencia para mí es alcista, en una hora y en diario. Si ya cae el 1,40, ya entonces podemos empezar a hablar de precios menores, de que pueda haber una continuación bajista en la tendencia. Pero por ahora, lo veo técnicamente hablando, es alcista, el precio nos lo dije. ¿Qué pasa? Que ha habido algo de velocidad aquí bajista el viernes. Algo de momentum aquí. Entonces, es importante tirar un Figo a la baja, por ejemplo, que es como yo lo uso, un Figo Nachi, que se dibuja desde el máximo hasta el mínimo. Y ahora nos da zonas de soporte y resistencia, en este caso. Zonas donde pueda haber posible venta. ¿De acuerdo? Entonces, el 41,56 y el 42 son zonas importantes de resistencia también. Que ahí nos puede dar niveles para entrar a rotura al alza, en caso de que los ignore y los rompa al alza. El 1,41,57 y el 1,42 al alza. En cuanto a soporte, el 1,41, número redondo, y si lo rompe ya nos iríamos al 1,40. O sea, hay 100 pips aquí. ¿Vale? Perdón, hay 100 pips aquí de bajada. De potencial. De potencial bajada. Vamos a ver qué pasa. Esto sería la libra. Os recomiendo precaución porque está un poco mix, es decir, está en diario, es gráfico alcista, pero en una hora empieza a haber algo de venta. Empieza a haber algo de momentum a la baja. Esto sería la libra contra el dólar. Vamos al yen, al yen japonés contra el dólar americano. Esto es dólar contra el yen. Gráfico diario. Como podéis observar, está en un rango, está en lateral, lo que marco en el cuadrado azul, es un rango lateral, aunque viene un poquito bajista aquí. Viene un poquito bajista. ¿Vale? Lo vuelvo a marcar otra vez para que la gente lo vea claro. ¿Por qué digo que está más bajista, aunque está dentro del rango? Porque lo han ido vendiendo cada vez antes. ¿De acuerdo? Entonces se puede ver que hay momentum bajista y que lo venden cada vez antes. Muy probablemente haya dado una entrada de FIBO, que es donde se haya parado ahora mismo. Seguramente vamos a tirar un FIBO aquí del máximo al mínimo. Y ahí tenéis vuestra entrada de FIBO al PIB. Y bueno, pues ahí está el dinero, ¿no? Es decir, ahí son oportunidades, obviamente, ahora ya sabemos que ha funcionado, pero son este tipo de oportunidades las que hay que estar atentos, que no pasan todos los días, porque tardan muchos días en formarse y pasan menos. Buenos días. Pero se puede ver aquí la entrada, ¿vale? En el 104. Es decir, ahora sería más 50 puntos con un drawdown mínimo. Este es el tipo de entradas que queremos buscar. Vamos, un tipo de entrada interesante que a mí me gusta buscar. Luego cada uno que coja lo que quiera. Pero es importante que, aunque sea a toro pasado, verlo a toro pasado, porque también nos ayuda a luego a elegir en un futuro. ¿Vale? Dólar-yen está en rango, pero ligeramente bajista. Yo ya he tirado este FIBO. Entonces, este FIBO me da información. Aunque no haya cogido la operación, sé que está dando un soporte, una resistencia, perdón, en el 110.40. Yo ya voy a tener ese nivel ahí a mano. Entonces, puedo decir que en gráfico diario está en rango. Si bajamos a cuatro horas, estaría bajista. Aunque empiece a hacer un poquito aquí también de suelo, en esta zona de aquí, porque ya empiezan a comprarlo antes. Pero esta respuesta de este FIBO es importante. Nos da información. ¿Vale? Entonces, yo ahora, para analizar esto, es muy sencillo. Lo único que hago es que tiro un FIBO del mínimo al máximo alcista. Y ya tengo el precio, digamos, encajonado en dos niveles. Ya me da esa zona. ¿Vale? Me da el 110.42 de resistencia y el 109.64. Estoy en cuatro horas. Que además coincide, este nivel sería como un retest de toda la vida. Es decir, hace un mínimo, hace un mínimo, hace un breakout, una rotura de ese mínimo anterior. El precio lo rompe. Y la próxima vez que el precio lo vuelve a testear, es resistencia. ¿Vale? Solo para que la gente no lo haya visto. Entonces, como ahora bajo a una hora y ya tengo mis canales, digamos, ya tengo la zona clara, ya sé dónde va a ir. O sea, es decir, que vaya a dónde vaya, tengo yo mi zona. Se convierte en mucho más fácil de analizar. Entonces, yo ahora tengo aquí el 109.64, que es un soporte. Si lo rompe a la baja, es una oportunidad interesante. Otra vez, para ponerse uno corto, está testeando este soporte, el 109.76. Nos daría información de que es bajista. El siguiente soporte sería el 109.12. Y el siguiente soporte ya estamos hablando del mínimo de esta zona del rank, que hizo de la bajada. 108.39. Al alza, si bajo a 15 minutos, también puedo poner un fibo de arriba a abajo a la izquierda aquí, en caso de que empiece a subir para arriba, porque esta zona, pues son zonas de resistencia naturales. El 110, que es además un número redondo, importante. Perdón, voy a poner aquí esto. ¿Vale? 110, número redondo. Y el 110, 20. Hay 20 pipos. Aquí esta zona, 20 pips. Esta zonita de aquí es resistencia. ¿Vale? Muy importante. Si rompe esta zona al alza, pues puede testear otra vez el 110.41. Que rompe el 110.41 al alza aquí, entonces hablamos de que en 4 horas puede tirar bastante. Por lo menos hasta esta zona de estos máximos de aquí arriba. ¿Vale? Perdonad. Tengo la voz un poco fría. Es por la mañana. Y está la voz un poquito fría. Ahora, dólar canadiense contra dólar americano. Dólar USDCAD. ¿Qué pasa con este par? En gráfico diario es tendencia bajista. Voy a ir un poco más rápido, que no quiero que se extienda mucho el vídeo. Dólar canadiense contra dólar americano. Es bajista, claramente bajista. Hizo una rotura aquí el otro día de unos mínimos. Esta de aquí, pero ya está por encima. Voy a marcar soportes y resistencias más claras, que siempre marco las mismas. Y hay gente que me sigue todos los días. Si lo viera, sabría por qué. Pero siempre marco las mismas. Siempre marco esas. No las voy cambiando. Lo importante en el análisis técnico es ser consistente con cómo analizamos. Para saber si realmente te está dando una ventaja tu análisis o no. Porque si cambiamos nuestro análisis cada dos operaciones, en plan, no, ahora voy a usar otra cosa y ahora voy a usar otra cosa. No sabemos si funciona o no nuestro análisis. Estamos perdidos. Igual con los sistemas. ¿Vale? ¿Qué voy a hacer yo aquí? Primero, siempre mucha conciencia de números redondos. Vale. Mucha saber que los números redondos, los profesionales los usan, los miran, los tienen en cuenta. El 1,23 aquí a la baja ha dado soporte. ¿Vale? Y lo tenemos que tener en cuenta. Ya sabemos que es un soporte importante. El 1,23. ¿Vale? En gráfico diario es bajista. También hay que pensar en todos los time frames. Gráfico diario es bajista. En cuatro horas es bajista. Yo he tirado un fibo del máximo al mínimo. Y me da el 3,82 en la zona del 25. Que ni siquiera hemos llegado todavía. ¿Vale? En la zona del 1,25. Entonces, bueno, el análisis técnico está un poco más fácil. Pero en este caso se puede ver que el dólar canadiense está débil. Porque hubo el viernes un rally bastante importante del dólar americano contra el canadiense. Y esto puede ser que continúe ahora. Voy a bajar a una hora. Y ya sabéis lo que voy a hacer. Está claro. Voy a tirar un fibo del mínimo al máximo. Y voy a mirar qué niveles me da. Y este nivel me parece un nivel de soporte muy bueno. El 23,76. ¿Vale? Es un soporte claro en el dólar canadiense. 23,76. Que cae el 23,76. Hablamos del 23,54. Si cae este nivel, el 23,30. Y ya el 23, a la baja. Hay unos cuantos niveles. Al alza, el 24,48. Y el 25 después. Ya si rompes y hace un nuevo máximo, nos estamos hablando de que hay un margen importante de subida de unos 50, 40 pips. Bueno, tener niveles cada X. Porque así vais viendo cómo va el precio respondiendo. Voy a pasar a australiano contra dólar americano. Es importante tirar otro fibo aquí que veáis otra vez lo mismo de siempre. Espero que os haya dado tiempo a ponerlo. Porque esta la dije el viernes. La dije, la dije y la redije. La he dicho. Tampoco hay que ser pesado. Pero obviamente yo no sé si va a funcionar o no. Pero que es el tipo de entrada otra vez que os digo. Que es fantástica. Que tarda un tiempo. Porque necesitas un montón de velas. En este caso aquí ha habido 34 velas. O sea, tarda un mes en formarse. Un poquito más. Casi 40 velas en formar el impulso. Y luego en hacer el pullback. A veces no hay que tener miedo cuando haces estas bajadas muy fuertes. Porque a veces cuando se aproxima muy rápido, también se aleja muy rápido. Es decir, se aproxima muy rápido, pero no da tiempo y se va muy rápido. Tienes que tener en cuenta el factor tiempo. ¿Vale? Siempre pensamos en el factor precio. Pero no pensamos mucho en el factor tiempo. ¿Cuánto tiempo ha estado el precio en el soporte y resistencia? Eso es importante. ¿Vale? Factor tiempo. Ahora vamos a bajar. ¿Cuánto ha estado ahí en el factor tiempo? Nada. Ha dado una entrada de nada. ¿Voy a bajar a 5 minutos? Pues ha estado ¿cuánto? 10-5 minutos. ¿Vale? Si no tienes la orden puesta, no te da tiempo. El drawdown ha sido mínimo. ¿Vale? Solo estoy analizando esta entrada del 3-8-2 del FIBO. El drawdown han sido 3 pips y ya se va a más 50 puntos en verde. Bueno, pues yo no sé qué sistemas os dan este tipo de soporte y resistencia, pero este tipo de FIBOs son muy poderosos y os recomiendo que los tengáis a mano. Además coincidía con este nivel de aquí a la izquierda, que lo comenté también en el Café Mercados del viernes y os avisé de que estuvierais atentos a estos FIBOs grandes, que son importantes. Ahora, no hay que preocuparse. Si no se ha cogido la operación, da igual. Habrá más oportunidades. Pero al menos tenerlo puesto para saber que aquí ha habido un respeto. Pero si bajamos a 4 horas, podemos ver que en 4 horas es bajista y el australiano está débil. ¿Vale? Si sois creativos y estáis cortos, también podéis usar estos niveles para salir de vuestra venta y no tener que comeros el retroceso ahora a vuestra contra. En 4 horas todavía se podría discutir alcista, pero en 1 hora no hay discusión de que es bajista. Después de estos días de la noticia del viernes, del dólar, el australiano está débil. Hay debilidad. Por lo tanto, en 1 hora favorecen ventas en intradía, aunque está alcista en un diario. Y yo voy a estar muy atento a este nivel, que está cerca del 0,80 además. 79,83. ¿De acuerdo? Yo lo marco aquí el 0,80 porque, bueno, el 0,80 está un poquito más arriba. Está aquí. Pero esta zona es una zona de resistencia importante y probablemente la próxima vez que lo testee, pues puede aparecer algo de oferta ahí. Es decir, de venta. Si lo rompe al alza, ya estaríamos hablando de que el siguiente nivel sería el 0,80,40. Y si rompe el 0,80,40 al alza, pues ya habría que buscar alguna resistencia alcista, pero yo lo vería mucho más alcista aquí. En la zona del 0,81,10, el 0,81, número redondo. ¿Vale? Esto es OSI dólar. Entonces, bueno, está interesante. He encontrado soporte hoy, está haciendo un buen pullback, pero en realidad es bajista en 1 hora. ¿Vale? Aunque en diario es alcista. O sea, hay dos luchas ahí muy claras. La tendencia sigue siendo alcista aquí. Vamos a mirar un momento los índices rápidamente. Bueno, el Bitcoin está ahí todavía dando guerra. Vale. Vamos a mirar los índices rápidamente. El DAX, y ya termino. El DAX está alcista. Voy a hacer lo mismo también. Tirar otro FIBO de izquierda a derecha, del mínimo al máximo, claramente. Y otra vez podemos ver las entradas. Hoy es el día de las entradas. Otra vez al 6,18 al PIB. Vamos, yo no sé vosotros, vuelvo a ser pesado, pero yo cuando he empezado hace muchos años, ver soportes y resistencias así, con esta fortaleza, una línea que te pare el precio ahí, me parece espectacular. Me sigue pareciendo muy bueno. Obviamente estoy hablando de unos que han funcionado. No todos van a funcionar. Eso tenéis que ser conscientes de eso. ¿Vale? Pero me parece espectacular que tenga tanta fortaleza esto. Una línea que te pare al PIB. ¿Vale? Eso es muy poderoso. Ha parado en el 6,18. Obviamente, en gráfico diario, la tendencia es alcista. Venimos de una señal de venta, que es una rotura alcista falsa, rotura falsa o trampa alcista, como lo queráis llamar, en la cual hace un breakout, te hace un nuevo máximo histórico y después se te hace a la vuelta. O sea, imaginaros la gente que ha comprado el breakout aquí, la rotura, y ha puesto el stop loss debajo del mínimo anterior. Pues ahora mismo tiene que estar, pues, que trina, ¿no? Bastante enfadada, ¿no? Entonces, importante. Vamos a ver qué pasa. Lo veo, lo veo, es alcista, lo que pasa es que hay mucha debilidad. Yo voy a tirar un FIBO del impulso alcista aquí, perdón, de este impulso bajista. Y qué casualidad me da esta zona como una zona de resistencia importante, el 12.938. Vale, esto nos da una zona de resistencia. Hola, Marta, buenos días, buena madrugada. Vale, entonces, 1938. Entonces, están complicados los índices, hubo un baño de sangre el viernes, hubo mucha venta el viernes en todos los índices en general, y ahora puede hacer algo de pullback, pero hay debilidad. Voy a bajar a 4 horas. Si os dais cuenta, he hecho un gap bajista, que ya ha cerrado, pero hay bastante debilidad aquí también, en los índices, ¿vale? En general, fijaros qué velocidad. Yo, en diario, es alcista, pero en una hora lo veo bajista, está claro. Entonces, podéis intentar, a lo mejor, buscar algún FIBO por aquí, y ya está dándonos alguna zona interesante para el DAX. La zona del 12.814 o del 12.700, que está rompiendo ahora también, ¿vale? Estadnos atentos, porque si esta zona no aguanta, puede buscar el precio, puede querer buscar aquí un retest del mínimo, del 12.500, que es el comportamiento normalmente natural, ¿vale? Esto sería el DAX. Voy a mirar un momento el SP500. Ahí está. Esto es el SP500. Fijaros, esto es fortaleza, es debilidad, neutral, ¿qué es esto? Pues, hombre, para entrenar vuestro ojo, para ir entrenando vuestro ojo, que eso es lo más importante, porque así no dependéis de ningún indicador, de ningún sistema, de mí, de nadie, tenéis que entrenar que cuando el precio hace una bajada así, con esta velocidad, y después el precio se queda haciendo esto, eso es una debilidad como una casa. Eso es debilidad, ¿vale? Porque el precio se está aceptando cerca de mínimos, ¿vale? A ver si aprendemos ya el price action, ¿vale? La gente que nos ve nueva. Tengo venta en el SP500, 2.813. Ahora te lo miro, Jesús. Vale, a ver si entrenamos esto ya, porque en realidad es muy fácil, y cuando lo hacéis al principio y ya lo entendéis, pues ya lo tenéis inherente en vuestra manera de verlo. Cuando hay mucha velocidad, factor tiempo y factor precio, baja mucho, muy rápido, y después se queda aceptando cerca de mínimos, pues eso es debilidad, porque significa que los participantes no perciben este precio como un precio barato. Tienen una expectativa de que todavía, oye, pues si baja más, yo me espero, ¿no? No me anima la compra. Entonces se acepta cerca de mínimos. No hay un rechazo violento después de una bajada muy fuerte. Por lo tanto, eso es debilidad. Es probable que encontremos un poquito más de venta. Es probable. Pero habría que dibujar algunos fibos alcistas aquí para ver de dónde venimos. Y aunque está un poco burbuja, porque sí que está un poco burbuja, aunque es el mercado de acciones más grande del mundo, pero está un poquito burbuja. Está cogiendo mucha velocidad. Yo que dije a finales de año en el especial navidad, no es por echarme velas, ni por echarme flores, ni echarme nada, pero dije que la volatilidad en mínimos y los índices en máximos suele ser un indicador de que puede haber unas bajadas importantes. ¿Qué pasa el viernes? Que el VIX, el índice de volatilidad, pues empezó a subir, perdón por cambiar de blanco a negro, de negro a blanco. El viernes la volatilidad, esto es el VIX, es el índice de volatilidad. Podéis ver cómo hace la subida, lleva un tiempo de subida, empieza a subir un poquito. Menos mal, también, porque si no la volatilidad está muy aburrido. Bueno, sube el VIX y bajan los índices, ¿vale? Con mucha rapidez, en mucho tiempo, baja. Entonces hay que estar atentos. Yo voy a tirar un FIBO del máximo al mínimo y voy a ver esa entrada que dice Jesús. Dice, tengo venta en el 2813. Bueno, me parece respetable. Gracias, mantendré algo más. Dice, buenos días. Bueno, tú, como veas, a ver, está débil. Ah, que ya la tienes. Está débil, ¿eh? Pero también ten en cuenta que es un índice Jesús que también aquí, pues ahí, la gente no sabe qué hacer con el dinero. Entonces hay muchas empresas, muchos hedge funds, muchos fondos, muchos bancos que van a tirar miles de millones al SP porque es un sitio, un rating AAA, todo AAA, todo superseguro, todo bla, 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 ¿no? Entonces va la economía más fuerte del planeta, las mejores empresas. Entonces la gente va a tirar dinero aquí. Y aunque sea una burbuja, es una burbuja bien soportada. Vale, Jesús, entonces ten cuidado porque puede haber, me refiero, subidas muy rápidas, que protejas también. Aunque no parece que haya por ahora mucho ánimo al cista, parece que está bastante aburrido a la baja. O sea, que es decir, está buscando amigos. Por ahora no parece que haya mucha gana de subir, ¿no? Puedes usar este 2754 como nivel aquí interesante. ¿Que lo rompe al alza? Pues bueno, podríais bajar a 15 minutos, buscar algún impulso bajista del máximo al mínimo. Y ya tenéis un poquito más niveles, os da algún nivel más. Pero este sería el SP500. Está bajista para mí en diario, en una hora. Y en intradiario está bajista. Gráfico diario sigue siendo tendencia al cista. Cuidado con los índices que están de venta. Vamos a mirar el petróleo un momentito. No hay nada interesante tampoco en el petróleo. La OPEP ha dicho que va a aumentar la producción otra vez y tal, que quiere subir los precios. Pero con una buena producción, o sea que atención, ¿eh? Que puede estar bastante alcista. Bueno, pues esto es el Café y Mercados de hoy. Yo voy a subir el calendario ahora y lo voy a compartir con vosotros para que sepáis las sesiones que va a haber durante toda la semana. El horario y las sesiones, ¿de acuerdo? Espero que os haya gustado el Café y Mercados. Espero que tengáis un lunes maravilloso. Maravilloso y nos vemos esta tarde, ¿de acuerdo? Un abrazo muy fuerte a todos. Buen lunes, buen trading, controlar el riesgo. No os paséis. Siempre poco trading, buen trading, a favor del plan, siguiendo tendencia, es lo mejor. Vale, es mi recomendación. Controlar el riesgo, disciplina y a por ellos. Un abrazo y nos vemos esta tarde. Chao, chao.